hola mis amores cómo estáis gracias por estar aquí con nosotras un vídeo súper especial de perfumes muy especiales hoy vamos a ver los perfumes que como el primero ninguno la primera versión de esa línea de perfumes aunque después saqué montones de flankers como esa primera creación no hay ninguna ese es el tema de hoy y como te digo no vengo sola vengo con mi compañera pati del canal vistiendo aromas que ella nos va a decir sus cinco perfumes que son inigualables os voy a dejar el vídeo de ella abajo en la cajita de descripción para que cuando yo os termine de contar vayamos todos a verla pero por supuesto aquí tu opinión los perfumes que para ti son únicos por mucho que saquen flankers 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 para ti son los mejores por favor cuéntanos lo que tu opinión es muy importante y vamos a empezar porque como os digo estos son esos que según los hicieron rompieron el molde y por mucho que saquen versiones como estos no hay nada 5 voy a empezar no por preferencia sino por los años de creación de acuerdo vamos a empezar por la casa lleven y ángel o demon perfume del año 2006 el cual si es cierto que he probado alguna de sus creaciones las cuales son pues más niñas más ligeras y demás la verdad es que tardé bastante en probar este y probé anteriormente alguno de sus flankers antes que el original y mira que me lo recomendaba muchísimo y cuando lo probé dije wow que perfume con personalidad oscuridad densidad de cuerpo es de esos perfumes que es amor u odio para muchas personas pero a mí me encantó porque se salía de todas esas esa otra línea de perfumes para gustar a todo el mundo y eso lo hace muy especial aroma con azafrán vainilla azucena una composición preciosa de carácter y sin duda es impresionante las reseñas de cada uno están en el canal y os la dejaré también escritas por abajo por si luego queréis ver alguna detenidamente sino este vídeo se nos haría eterno después de éste nos vamos a ir a un perfume del año 2014 veréis voy a hablar de black opium qué pasa que el original aún no lo tengo he gastado muestras tengo la miniatura del perfume y yo sigo descubriendo aquí tengo una de sus versiones que gustarme me gustan fíjate si me gustan las versiones que van saliendo porque como este que es el nuit blanc del black opium siempre tienen ese fondo de black opium de ese café regaliz que tiene en el centro de acuerdo y me gustan porque encuentro ese fondo de black opium pero como el primer black opium creado en 2014 no hay ninguno madre mía con ese perfume sí que rompieron el molde una vez que lo crearon un perfume que igual en aquella época yo creo que fue tan impactante por esa forma de crear oscuridad potencia un poquito de polémica con el perfume y demás pero siempre la intensidad intenso no pasa desapercibido perfume que tiene café almendra regaliz vainilla impresionante y como os digo a un nombre no me lo he comprado aún tengo la espinita decir que me encanta la versión original pero no lo he comprado pero aún así me lo compensó porque por ejemplo aquí tengo un lápiz aplicador veis que es de black opium entonces en esos momentitos me lo aplico y va haciendo difusor de este aroma y luego también tengo él es un fluido hidratante de black opium que es maravillosa tú esa noche que quiero dormir fresquita te duchas te pones tu crema hidratante y duermes perfumada con el aroma de black opium también lo bueno e impactante que tiene este perfume es que yo creo que a mí emocionalmente me da mucha fuerza yo sé que nosotras sabemos esos perfumes que nos que nos motivan en distintas facetas igual que tenemos perfumes que nos relajan que nos dan energía a mí este me da mucha fuerza de personalidad de confianza en mí misma es un perfume que esa fuerza que tiene su café el regaliz toda esa oscuridad del perfume me lo potencia a mí en darme ánimo para decir saca fuerzas de dentro y cómete el mundo es un perfume que me encanta más venga desde el 2014 mira a este del 2015 dónde estás donde lo dejaba aquí decadence madre mía veréis perfumito decadence de mar jacobs del año 2015 aromas oscuros potentes intensidad tremenda con ciruela azafrán ámbar nuevamente perfume de amor odio pero totalmente que le pasa probé sou de cadens que era muy rico muy agradable pero digo esto ya no es de cadens y luego los distintos perfumes de amar jacobs algunos son incluso de niña buena que no se acercan en nada al carácter de este perfume si es denso oscuro difícil de llevar hay personas que lo detestan lo que tú quieras a mí me encanta precisamente porque es un riesgo de aroma cuando se presentó con esta intensidad de aromas con este juego impresionante de aromas pero desde luego con este hicieron lo más impresionante que es darle personalidad a la marca y distinguirse no me digáis que no que cuando salió en aquellos años este perfume estaba en los anuncios de las revistas de las paradas de autobús de todo no y nos creó mucho impacto y desde luego su aroma es tal cual vamos ahora al 2016 vamos de año en año pero en un perfume que es muy distinto a los que hemos visto yo creo vale que tengo aquí el perfume de mont parís esta es una edición especial de aniversario que es la edición que pone love pero el perfume esto es como siempre que estar pendientes de las ediciones especiales ediciones coleccionistas por si es un nuevo perfume o es el mismo de siempre y aquí es el mismo perfume el de su interior este es el perfume de mont parís creado en 2016 guau mira en el año 2016 ir san logan crea mont parís y hace aromas que hoy en la actualidad están muy en moda no combinación frutal de fresa y frambuesa donde predomina por supuesto la fresa contiene flores blancas un toquecito delicado de rosa y una composición muy muy bonita para mí es belleza delicadeza y una explosión de feminidad es un perfume muy muy femenino he probado la edición couture que me encanta pero sigo prefiriendo esta he probado la versión intensamente delicioso pero sigo prefiriendo esta entonces me doy cuenta que por mucho que están saliendo han salido hoy he probado otras versiones de mont parís mont parís no pierde esa fuerza de seguir diciendo estoy aquí ya han pasado sus cuatro añitos pero sigo siendo un perfume que soy impresionante y esto es delicioso y muy femenino embriagador de esos perfumes no es de tanta personalidad como nosotros que hemos visto pero de esos bonitos que casi no falla o sea no te tienen que gustar esas frutas para que digas no es bueno pero bueno por supuesto es cuestión de gustos a mí me encanta y ya hemos visto cuatro perfumes en nada se nos va el tiempo hablando de estas cosas tan bonitas verdad que si nuestros sueños de perfumes pues 2018 y me voy a un perfume que actualmente ya he probado sus otras dos versiones y me sigo quedando con él mira ir a la ilusión que se me pone cuando hablo de ley interdit de givenji mira este perfume es maravilloso o sea para mí es uno de mis perfumes que me representan maravilloso como este perfume juega con los nardos frutas como la pera y la cereza ácida y notas dulces como la vainilla y el caramelo por supuesto que tienen que gustar los nardos en este perfume son predominantes pero esto para mí es una elegancia impresionante el año pasado 2019 sacaron la versión eau de toilette que era como si le quitaron la parte dulce y fuera más floral que me gustaba pero no era lo mismo este año aparece la versión intensa que es como más dulce prácticamente el mismo cuerpo pero tiene más intensidad de dulzor puede parecer más intenso por ese dulzor más intenso pero digo que son bonitos que sí que me gustan que sí pero no son lo mismo no 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 sigo prefiriendo mucho mucho antes es ley interdit para mí este ha sido maravilloso así que siempre vuelvo a los brazos de este perfume precioso de la casa givenji que desde luego me enamoró y me enamora os dais cuenta que algunos de los perfumes que son para mí impresionantes son con carácter personalidad de amor o odio porque yo no sé que son así mis amores son de amor o odio los amas o los o los odias y por supuesto intensos muchos son intensos porque me gusta llevar perfumes que se hagan notar que se sientan mucho y que sean pues eso notables bueno amigas no sé qué os parecen estos perfumes espero que os hayan gustado como os digo las reseñas están en el canal y ahora mismo me voy a ver a mi compañera en su canal vistiendo aromas para ver cuáles son esos perfumes que como el primero ninguno un beso a todos amigos nos vemos en el próximo perfume adiós